Hola, hola mis Aramon Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Pues bueno, hoy les traigo un pedido de Arabella de la campaña 12 y como pueden ver solamente es una caja pequeña y un bote que me dejaron por fuera. Es este bote anti derrames pink y la verdad no recuerdo si era de 3 o 4 litros, pero bueno, viene así, no se ve muy grande, pero igual los litros pues no quiere decir que esté tampoco tan grande. Y miren, el plástico viene de muy buena calidad, la verdad que sí me sorprendió la calidad de esta cubetita. La tapa sí la siento un poquito así como más sencilla, pero bueno, vamos a ver si sella bien y aquí está. Miren, se ve así, trae su agarraderita. Y pues es lo único que me dejaron por fuera. Ahora vamos a abrir la caja. Bueno, lo primero que sale es el cartoncito este, la hojita de surtido de bodega y miren, encargué esta para mi bebé que es una pelota sonaja sensorial y bueno, eso sí se las voy a mostrar porque pues es para mí. Viene de muy buen tamaño, pensé que vendría más chiquita. Trae, miren, trae aquí como terciopelo polar, no sé cómo se diga. Acá trae como de red. Acá es una tela más brillosa, acá trae así. Está muy padre, la verdad sí me sorprendió y hoy trae como un cascabelito dentro. Está muy bonita. Esta venía creo que en 100 pesos. Aquí les dejo yo las fotitos, ya saben cómo vienen en el catálogo. Y pues bueno, los colores vienen muy llamativa y me gusta porque es un isets. Trae, puede ser o sea, para niño o para niña. No trae color en sí de que sea de niño o solamente de niña. Y pues bueno, esa es la primera que sale. Me encargaron este delicia masajeador Geli, que bueno, este ya me lo encargaron en el unboxing pasado y me lo volvió a encargar mi clienta. Encargué estos jabones perfumados, bueno, eran unos en forma de corazón, pero yo creo que se agotó y me mandaron estos que vienen... ¡Oh, miren qué bonitos! Miren, vienen en forma como de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? De almeja. Es como una almejita, miren qué bonitos, se ven súper bien hechos. Están bonitos como para algún bautizo, pero pues yo no los había visto estos, les digo, yo pedí uno de corazón, pero me mandaron estos y de esos pedí dos. Encargué este perfume, que es el Conquistador Azul, miren, porque venían a buen precio, por eso los pedí. Y también encargué este, que es el Magnético de Ámbar, que igual venían baratos. Este se ve así, miren. Se ven bonitas las botellitas que tiene Arabella, es lo que me gusta. Me encargaron esta pantaleta de control ligero blanca talla G. De estas yo las pedí ya y las usé, entonces las empecé a recomendar a mis clientas y me pidieron. pantaleta de control ligero nude en talla G. Me la pidieron también en color negro en talla G. Y creo que nada más. Me encargaron este masajeador para músculos pulpo, que es este de aquí. Chicas, olvidé ponerme de este, nada más lo armé y no lo puse ya de acá de adorno. Aquí está, es un bot sin arabe la campaña 12. Y bueno, me encargaron este pulpito. Es de plástico duro, según es para dar masajes. Yo creo que se agarra de aquí y pues nada más, pues tú solita te hagas el masaje, porque este no se mueve ni nada, es nada más así. Pensé que vendría de goma, pero no es plástico duro. Encargué estos esmaltes que venían igual en oferta. Venían como en 10, 11 pesos, que son los sport. Y bueno, encargué estos tonos. Creo que nada más encargué tres. Encargué estas tintas para labios. No me acuerdo si me las sustituyeron, no recuerdo haber encargado estas. Vienen en un tono naked y este es en un tono manic. Y bueno, estas son así. Se ven casi del mismo color, no se alcanza a distinguir aquí en la botella, pues el tono. Como son tintas, vienen oscuras y agarra la consistencia, bueno, el color en los labios. Y encargué de estos delineadores que venían igual a buen precio. Encargué, se ven muchos porque encargué de los dos tonos. Encargué en el tono terra, que es el cafecito, y encargué el color como negro. Bueno, estos son. Así salen muy buenos y están de buen tamaño. Y este también me lo sustituyeron porque yo a la niña ya le había comprado este, entonces pedí ahora uno de forma de bigote, pero no me volvieron a mandar este de dientes. Y pues ya vienen los catálogos de campaña 14. Tienen aquí un flyer de programa de invitadas. Tienen las atractivas oportunidades de campaña 14. Miren, vienen buenos perfumes en 50 pesos. Y pues trae aquí otro programa de invitada, invitadora. En estos programas no me gusta porque no gana la invitada, nada más gana la que invita. Y viene aquí este que es. Al ingresar un pedido de 1100 y te ganas este set de cocina. Está aquí. Es como un programa de ventas. Y pues ya chicas, es todo lo de la caja. Es todo mi pedido. Y pues espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su manita arriba, suscribirse y pues que tengan un bonito día, tarde, noche. No importa la hora que vean este video. Bye.